¿Quieres saber cuáles son los síntomas y los signos del asma? Los síntomas más característicos de la enfermedad son la dificultad respiratoria o disnea, la presencia de pitidos en el pecho o sibilancias, una tos característica inicialmente seca y repetitiva y, en ocasiones, sensación de opresión en el pecho e incluso dolor al respirar. El estrechamiento de la vía aérea y la hiperactividad bronquial pueden alterar la adquisición de oxígeno y la eliminación de anidio carbónico que realiza el aparato respiratorio. El asma es una enfermedad crónica que afecta a las vías respiratorias bajas. Cuando la situación empeora, el organismo pone en marcha mecanismos de compensación para mantener el equilibrio. Por ejemplo, aumenta la frecuencia respiratoria o se ponen en marcha los músculos respiratorios accesorios, incluso el diafragma y los músculos abdominales, para mejorar la respiración. En este caso, se observan retracciones entre las costillas y encima del esternón. Es decir, veremos cómo se hunde ligeramente en la piel entre las costillas o en la zona inferior del cuello. En situaciones muy complicadas, veremos que la respiración es realizada de forma muy importante por los músculos del abdomen. Si la crisis es grave y avanza, estos mecanismos pueden fracasar y entonces aparecen signos y síntomas de insuficiencia respiratoria. Algunos de ellos son la cianosis, que es la aparición de un color azulado, principalmente en los labios o debajo de las uñas, que ocurren por falta de oxígeno. Puede aparecer también una cierta confusión mental que nosotros llamamos obnubilación y que, si progresa, puede llegar incluso a la pérdida de conciencia. Y esto ocurre por la mala eliminación del anidio carbónico. Afortunadamente, estos síntomas más graves son muy poco frecuentes y es muy difícil llegar a ellos si se inicia precozmente el tratamiento previsto para el alivio de los síntomas. La mayoría de los pacientes presentan estos síntomas y crisis de forma esporádica. Pueden ser más intensos o menos intensos, pero normalmente se alivian con la medicación prevista para ello. Algunos, sin embargo, presentan síntomas más persistentes, o porque tienen un proceso más grave o porque están expuestos a algún factor desencadenante de forma continuada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!